Hola mis queridos niños y niñas de la Escuela Altamira, espero que todos estén en casita cuidándose muy bien junto a la familia. Les tengo un libro súper entretenido para NT1 y NT2, el título es Nadarín y el autor Leo Leone. En un rincón perdido del mar vivía feliz un banco de pececillos, eran todos rojos, solo uno de ellos era tan negro como la concha de un mejillón, nadaba más rápido que sus hermanos y hermanas, se llamaba Nadarín. Un mal día apareció entre las olas un atún fiero y hambriento, de un bocado se zampó todos los pececillos rojos, solamente Nadarín consiguió escapar. Huyó hacia las profundidades, estaba asustado, solo y muy triste. Pero los mares estaban llenos de hermosas criaturas y, nadando entre las maravillas, Nadarín volvió a ser feliz. Ví una medusa del color del arco iris, una langosta que se paseaba dando vueltas y vueltas. Extraños peces tirados por hilos invisibles. Un bosque de algas que brotaba sobre rocas de caramelos. Una anguila tan larga que casi olvidaba que tenía cola. Una anémona que parecían palmeras rojas meciéndose en el viento. Entonces, oculto entre las sombras de las rocas y las algas, descubrió un banco de pececillos idénticos al de él. ¡Vamos a nadar, a jugar y a ver cosas! Dijo lleno de alegría. No podemos, le respondió un pececito rojo. El gran pez nos comería. Pero no podéis quedaros ahí para siempre, dijo Nadarín. Tenemos que pensar en algo. Nadarín pensó, pensó y pensó. Y de pronto dijo, ¡Ya lo tengo! Nadaremos muy juntos, como si fuésemos un pez grande, el más grande del mar. Les enseñó a nadar muy juntos, a cada uno en su puesto. Cuando habían aprendido a nadar como si fuesen un enorme pez, Nadarín dijo, ¡Y yo seré el ojo! Así, nadaron en el agua fresca de la mañana, bajo el sol del mediodía, y ahuyentaron al gran pez. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Recuerden quedarse en casita, lavarse las manos y si salen, usar la mascarilla. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!